Vas a seguir pobre, vas a seguir pobre si te lo sigues repitiendo, si te sigues programando a ti mismo ese yo interno, le sigues diciendo que eres pobre, sigues diciendo quisiera irme de vacaciones pero estoy jodido, no puedo porque soy pobre, no puedo comprarme ese coche porque no me alcanza, no soy rico, entonces te estás autoprogramando para no ser rico y así te tengo noticias, nunca, nunca vas a ser rico. Tienes que programarte desde ese yo interno y cambiar esas frases, utilizar otro tipo de frases en lugar de decir estoy jodido, tienes que decir por ahora no lo puedo hacer pero lo voy a hacer, por ahora no tengo el dinero pero lo voy a tener, voy a ser millonario, si lo crees lo creas, entonces por favor cambia esa programación desde tu yo interno, claro no basta solamente cambiar esa programación y decir que vas a ser rico, tienes que tomar acción, tienes que llevar a cabo situaciones que produzcan consecuencias para que eso suceda, porque en efecto no nada más es decirlo, decirlo y repetirlo, pero si tiene que ver esa programación en tu yo interno, por favor quiero que la cambies, quiero que empieces a pensar que si lo crees lo creas y si lo piensas lo sueñas, sin duda lo vas a lograr, amigas y amigos de verdad esa es la mentalidad, esa es la mentalidad de las personas exitosas, de las personas millonarias y ya lo dije no solamente es decirlo y programar ese yo interno es un buen paso, es un buen inicio pero también tienes que salir y tomar acción, sal de esa zona de confort y ve por tus metas, solo y realmente saludos desde Guanajuato hablando de ricos, una ciudad y un estado rico, hasta la próxima